La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un bebé recién nacido después de que su madre de 16 años diese a luz en su propia vivienda. Buenas tardes, ¿qué tal están? El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado de nuevo este miércoles totalmente partidario de la tasa turística en la ciudad y ha excrimido para ello, entre otras cuestiones, las colas de visitantes registradas un día más para acceder al Real Alcázar. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. La Cruz Roja Española cumple 160 años de historia. Dedicada a ayudar a los necesitados, celebra este 8 de mayo el Día Mundial de la Organización Humanitaria, cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. En Clave Cofrade, la amargura va a celebrar una procesión eucarística extraordinaria por la feligresía haciendo estación en la parroquia de San Pedro en la mañana del 12 de mayo, el Día de la Ascensión del Señor. Ahí ven los tres pasos que ya se encuentran montados en San Juan de la Palma. Y en Deportes, repasamos la actualidad del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club que ya preparan sus respectivos choques de la jornada liguera número 35. La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un bebé recién nacido después de que su madre de 16 años diese a luz en su propia vivienda. Según ha informado la Guardia Civil, una menor de 16 años habría acudido al Hospital Virgen del Rocío manifestando que había dado a luz a un feto en su propia casa comunicando los responsables del centro y hospitalario a la benemérita precisando que por las imágenes aportadas del asunto la chica habría parido a un bebé que posiblemente hubiera fallecido. Desplazados hasta la vivienda en cuestión, el equipo facultativo sanitario dieron fe de este hecho que había dado certificando la muerte del bebé. Cambiando de tema, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado de nuevo este miércoles totalmente partidario de la tasa turística en Sevilla y para ello ha puesto en valor y ha destacado las colas que hay para visitar los monumentos de la capital hispalense. Bueno, es que la mayoría de los andaluces no iban a pagar nunca para tasa turística. ¿Sabe usted lo que pienso de la tasa turística? ¿Soy totalmente partidario de la tasa turística? ¿Han entrado ustedes aquí? ¿Han visto cuánta gente, cuántos visitantes tiene ustedes ahora mismo este monumento? ¿Han visto ustedes la cola que hay en el patio de banderas? ¿El nivel de la afluencia de público que en este momento hay en la Plaza del Triunfo o en la Plaza de la Virgen de los Reyes? Bueno, pues yo soy totalmente partidario de que a ese visitante que viene a esta ciudad única en el mundo tiene que contribuir al mantenimiento de este casco histórico que si no buscamos fórmulas alternativas es imposible. El que piense que se puede mantener el casco histórico más importante de España con el IBI que pagan los sevillanos es un iluso. En clave municipal, el PSOE reclama al ayuntamiento ha hecho una intervención de desbroce y también de limpieza del solar municipal anexo al Centro de Educación Infantil y Primaria Rico Cejudo ubicado en el barrio de Triana. La concejala socialista Encarnación Aguilar ha insistido en la importancia de poner en marcha la campaña de desbroces. Que venga y desbroce el solar que es propiedad del ayuntamiento que está junto a un colegio el colegio Rico Cejudo que desbrocen y que tengan en cuenta que los vecinos están presentando múltiples quejas acerca de cómo se encuentra este local y la cantidad de ratas que existen en esta zona. Ante estas declaraciones hemos contactado con el ayuntamiento que ha asegurado que desde el pasado domingo se dio a conocer el plan especial de desbroces con 64 contrataciones de refuerzo en Lipasam una campaña en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz explicaba que el objetivo es reforzar los servicios de desbroce y la retirada de malas hierbas de calles y espacios públicos en todos los barrios de Sevilla donde también se encuentran evidentemente las inmediaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria Rico Cejudo. Seguimos en Clave Municipal pero ahora vamos a hablar de algo cultural. El primer edil de la ciudad, José Luis Sanz ha presentado la restauración de los alfarques del patio de las doncellas del Real Alcázar. La intervención ha supuesto una inversión de cerca de medio millón de euros con un plazo de ejecución de ocho meses. Estos trabajos de conservación y de restauración han incidido en la armadura de madera interviniendo en los elementos constructivos y en los estratos de policromía interviniendo sobre la decoración de los mismos. Estos alfarques son testigos excepcionales del paso de los siglos del Real Alcázar reflejándose en ellos el paso de casi 700 años de historia. Empezamos ahora a hablar de enclave regional. El gobierno asigna a Andalucía el 1,5% de la nueva inversión en infraestructuras de la red eléctrica. Por ello, el consejero de Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha considerado que estas modificaciones presupuestarias resultan insuficientes. La situación de partida no es la idónea porque, como hemos comentado en muchas ocasiones, Andalucía parte de una situación de infradotación en relación a la media nacional. Estamos en una situación de partida de un 42%, 42% menos de redes de transporte eléctrico por millón de habitantes, que es como se suele y se debe medir, un 42% menos. Por lo tanto, lo que llevamos es un tiempo trabajando en preparar la mejor propuesta posible. Es cierto que el gobierno de España, en el paso anterior, que ha sido el de modificaciones puntuales sobre la planificación actual, pues la verdad es que no ha sido especialmente receptivo con las propuestas de Andalucía. La Cruz Roja española cumple 160 años de historia. Dedicada a ayudar a los necesitados, celebra este 8 de mayo el Día Mundial de la Organización Humanitaria, cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano. El 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una fecha para celebrar el espíritu humanitario y reconocer a las personas que marcan la diferencia en sus comunidades. El carácter voluntario de Cruz Roja está estrechamente vinculado por su lema de este año, Hacemos desde el corazón, ya que hacer algo de corazón significa trabajar por quien lo necesita, de manera desinteresada, hacer las cosas mejor y realizar pequeños gestos que nos ayudan a ser mejores personas y a pensar en los demás. La responsable de voluntariado de Cruz Roja en la provincia de Sevilla, Monserrat Romero, ha explicado la misión de esta entidad humanitaria. Claro, Cruz Roja lo que quiere es llegar al mayor número de personas que lo necesitan. Afortunadamente, nuestra red de desarrollo local está ampliada a 11 asambleas, una de ellas es la Asamblea Local de Sevilla y después tenemos asambleas locales y asambleas comarcales por toda la provincia, que son otras 10 asambleas. Estamos ubicados en Alcalá de Guadaira, en Dos Hermanas, en Utrera, en Marchena, en Lora del Río, en Écija, en Estepa, en Osuna y en Fuentes de Andalucía. Creo que no me he olvidado ninguna. De manera simbólica, multitud de edificios oficiales se iluminarán de rojo en honor al voluntariado de sus localidades y a todo el movimiento internacional de la Cruz Roja. Seguimos hablando de voluntariado y es que la Junta de Andalucía subraya la importante labor de la Plataforma Andaluza de Voluntariado en su 25 aniversario. Así lo ha expresado la consejera de Inclusión Social, Loles López. Es muy importante. No todos los proyectos cumplen 25 años. Muchos se quedan en el camino. Por muchas ganas, por muchas fuerzas, muchos se quedan en el camino. No todas las tierras tienen la suerte de tener una plataforma que lleva 25 años luchando por su gente, por su tierra, por sus necesidades. Con lo cual, yo os quiero felicitar, pero os quiero dar las gracias porque Andalucía con ustedes tiene una gran suerte. Hace 25 años, ha dicho Armando, tal día como hoy, Dios permíteme que entonces añada, que se creó una de las señas de identidad de Andalucía, que es la Plataforma. Los hermanos Machado protagonizan la décima edición del aula Juan de Mairena, impulsada por la Red de Ciudadanos Machadianas. Reúne hasta este jueves en el Palacio de los Marqueses de la Algaba a expertos en la obra de Antonio y de Manuel Machado. Al acto de inauguración, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, ha acudido el alcalde, José Luis Sanz, entre otros. La obra de los hermanos Machado protagoniza la décima edición del aula Juan de Mairena. La cita, impulsada por la Red de Ciudadanos, reúne hasta este jueves en el Palacio de los Marqueses de la Algaba a expertos en la obra de Antonio y Manuel Machado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha acudido al acto organizado por el Ayuntamiento, ha anunciado que Sevilla dedicará una programación especial a los hermanos Machado con motivo del 150 aniversario de su muerte en este 2024 de Manuel y en 2025 de Antonio. Hemos preparado una gran programación con este motivo, desde la Red de Bibliotecas Municipales, el documental dirigido por Francisco Roble, algo más que dos hermanos que se presentan esta tarde en el cine Cervantes, paseos literarios por toda la ciudad, recitales poéticos y musicales, todo para dar a conocer la figura de los dos hermanos Machado. Así, este miércoles se abre la programación Rogelio Reyes con los Machados y el mundo de los toros, que ha sido presentada por el periodista sevillano Antonio García Barbeito. Este año, en el que Sevilla ocupa la presidencia de la Red, la cita contará con diferentes ponentes y acogerá también el estreno del documental Los Machado, algo más que dos hermanos, dirigido por el periodista Francisco Robles y que se proyectará en el cine Cervantes. El Real Alcázar acogió la edición número 38 de los premios Puerta del Príncipe. Estos premios, juntos con los de la Real Maestranza de Caballería, cobran especial interés en el panorama taurino. El Real Alcázar de Sevilla acogió los tradicionales trofeos taurinos Puerta del Príncipe, que otorga el Corte Inglés a los triunfadores de la Feria de Abril. El acto fue presentado por el periodista José Antonio Rodríguez y contó con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que valoró el vínculo de la ciudad con la tauromaquia. Sevilla es la madre y maestra de la tauromaquia. La Plaza de Toros de Sevilla es el escenario soñado por todos los que se visten de luces. Nada como un triunfo en Sevilla, porque en sus gradas, en sus tendidos, se encuentran los mejores aficionados, los que oyeron hablar de Gallito y Belmonte, los que alcanzaron a ver a uno de San Bernardo llamado Pepe Luis o a otro de la Alameda llamado Chicuelo, los que añoramos los tiempos de Curro o los que han tenido el privilegio de ver una buena tarde de Morante. Estos premios, junto con los de la Real Mastranza de Caballería de Sevilla, cobran especial interés en el panorama taurino, tanto por su importancia como por su relevancia en la ciudad de Sevilla. Enrique Guevara, director regional de Andalucía Occidental del Corte Inglés, valoró estos premios. Los tardones que forman parte de la historia de cada feria de abril y que reconocen a sus triunfadores, aquellos matadores, rejoneadores, cuadrillas y ganaderías que nos procuraron momentos inolvidables durante estas intensas jornadas taurinas. El premio Puerta del Príncipe nombró a Daniel Luque como máximo triunfador del ciclo sevillano. Desde este 8 de mayo, el Palacio de Congresos y Exposiciones acoge la Feria de la Ciencia, una cita que cada año tiene el objetivo de fomentar el conocimiento y el desarrollo del mundo científico a los más jóvenes. Laura Gómez. Comienza la 22ª edición de la Feria de la Ciencia 2024 hasta el 10 de mayo. Este espacio divulgativo acoge el mundo de la investigación, los centros educativos, los museos, empresas, universidades y a la ciudadanía en general con el objetivo de intercambiar conocimientos científicos, técnicos y de medio ambiente. Un encuentro que espera acoger en estos tres días más de 30.000 visitantes para generar el gusto por el conocimiento y el desarrollo de vocaciones científicas, eliminando las barreras sociales y de género. Unos 120 centros educativos de toda Andalucía en la que se implican 800 docentes y más de 7.000 estudiantes en una cita científica a nivel nacional. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo ha acudido a dicha feria que pone en valor el desarrollo del espíritu emprendedor y la capacidad innovadora. Un gran proyecto de excelencia que ha venido para quedarse que se está consolidando en esta tierra como una de las grandes citas científicas no solo a nivel andaluz sino ya dentro del panorama nacional e internacional con esta 22ª edición de la feria de la ciencia. Una feria donde se genera un ecosistema en el que nuestros estudiantes los más pequeños nuestros niños nuestras niñas pueden compartir con científicos pueden compartir con grandes empresas dedicadas a la ciencia pueden compartir con universidades pueden generar ese ecosistema esa sinergia en la que se puede compartir ese talento científico que tenemos en Andalucía. Jordi Sevilla ha presentado su obra Manifiesto por una democracia radical se trata de un análisis del origen de la polarización y una propuesta para superar la antigua dicotomía entre derecha e izquierda. Jordi Sevilla explicaba así cómo ver el programa actual de la política. Nos hemos criticado yo con rato he tenido debates muy gordos y con Montoro ni te cuento pero yo no recuerdo que jamás nos hayamos insultado jamás nos hayamos descalificado jamás creo a lo mejor alguien dice pues un día puede ser no lo creo desde luego no era como ahora la tónica normal y creo que eso hoy no sé si es hacer el ridículo pero desde luego es hacer mala política. Miramos ahora hacia la provincia de Sevilla porque el castillo de las guardas abre una innovadora ventana al turismo la nueva oficina de información turística del municipio cuenta con un sistema tecnológico inteligente a través del programa de municipios inteligentes 4.0 del plan actúa de la diputación de Sevilla. El presidente de la diputación de Sevilla Javier Fernández ha acompañado al alcalde del castillo de las guardas Gonzalo Domínguez en la inauguración de la nueva oficina de turismo del municipio se trata de una novedosa sala interactiva en la que los vecinos vecinas y visitantes pueden conocer con detalle toda la gama de recursos que ofrece esta localidad del corredor de La Plata Fernández ha valorado el apoyo de la institución provincial a proyectos de esta índole Los proyectos que salen de la diputación al final redundan en beneficio de la gente es el caso de algunas de las infraestructuras que el propio alcalde nos ha enseñado las calles las inversiones los equipamientos y esta oficina de turismo que es una oficina muy coqueta es pequeña pero yo creo que cumple plenamente la función para la cual ha sido definida se trata de un local de una sola planta muy accesible con todo un novedoso sistema tecnológico audiovisual inteligente con el que el usuario puede adentrarse en la oferta turística del municipio Hablamos ahora de la actualidad cofrada y como siempre lo hacemos con nuestro compañero experto en la materia de esta casa Currobono que además nos tiene que hablar de algo extraordinario que va a ocurrir en San Juan de la Palma y que va a ocurrirle a una cofradía del domingo de Ramos Efectivamente compañero el día de la ascensión del señor el próximo domingo 12 de mayo por la mañana va a tener lugar una procesión eucarística extraordinaria que organiza la propia hermandad de la amargura con motivo del tercer centenario de la estancia de esta corporación del domingo de Ramos en la iglesia de San Juan de la Palma ven ustedes los tres pasos que van a procesionar que son el de San Juanito el niño Jesús y la custodia para que ustedes se hagan una idea sería una especie de corpus chico donde la banda de las tres caídas de Triana va a abrir el cortejo y lo cerrará las nieves de Olivares tras la custodia están viendo a San Juanito y ahora a continuación al niño Jesús y bueno el primero de los pasos el de San Juanito ha sido cedido por la hermandad del valle y lo van a aportar los hermanos menores de 12 años el segundo pertenece al de la pura y limpia del postigo donde va el niño Jesús que están viendo en pantalla y el tercero es la custodia que además ha sido una pieza intervenida recientemente por Enrique Castellanos que va a salir además sobre el paso de la Virgen de la Amargura ya han sacado la papeleta más de 300 hermanos y bueno todo está dispuesto en San Juan de la Palma una procesión que va a comenzar tras la Eucaristía de las 10 y media en torno a las 11 y media de la mañana y va a hacer estación iba a decir estación de penitencia bueno va a hacer estación va a saludar a la parroquia de San Pedro por la vinculación que hay al igual que irá hacia allí la Virgen de la Amargura el año que viene bueno evidentemente además San Pedro que el 1 de junio vivirá algo histórico con la salida del Crucificado y que también estará presente en este Corpus extraordinario que la Hermandad de la Amargura pondrá en la calle el día 12 de mayo vamos a seguir hablando del Corpus porque sabemos que es una festividad que en nuestra tierra que en Sevilla cobra una especial importancia y para ello pues tenemos que hablar de que continúan las obras de las portadas Curro la realidad es que aquel sevillano aquel que venga de fuera cuando va a la plaza de San Francisco ya puede hacerse una idea de lo que va a ser estas portadas que van dedicadas una a San Fernando y la otra a la Hermandad del Baratillo efectivamente el jueves 30 de mayo como bien hilabas con San Pedro que será el 1 de junio esa salida del Cristo de Burgos pues dos días antes el jueves 30 de mayo el sol va a volver a relucir más que nunca como sucede el día del Jueves Santo y también el de la Ascensión de la Virgen el 15 de agosto y se va a celebrar pues este corpus en la capital hispalense ven ustedes como ya se están levantando esas portadas aún quedan muchos preparativos también se tiene que construir ese altar efímero de la Iniesta Gloriosa has hablado de esas dos portadas conmemorativas todos los años el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Fiestas Mayores es quien decide quien forma parte y protagoniza estas portadas siempre con motivos extraordinarios y efemérides por tanto estas son las portadas de este año y como ven ustedes pues los operarios ahí siguen ultimando los detalles de esta fiesta mayor de Sevilla que no se nos olvide bueno pues evidentemente estaremos muy atentos a todo lo que ocurre en la ciudad y siempre pendientes de la información porque evidentemente el corpus es uno de los días grandes muchas gracias Curro por traernos la información de última hora nos vemos esta noche en Al Cielo a partir de las 9 y media con vísperas y con el cabildo del cachorro bueno pues te tomo la palabra y a las 9 y media estaremos pendientes con ese programa especial de Al Cielo si os parece pues terminamos ahora esta parte de cofradías del informativo local Es tiempo ahora de hablar de deporte de la actualidad deportiva de los nuestros del Sevilla Fútbol Club del Real Betis Balompié y para ello siempre lo tenemos que hacer de la mano de nuestro experto en la materia como es Frank Campos muy buenas tardes Frank ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes buenas noticias para Manuel Pellegrini un día feliz para el ingeniero porque siempre que Isco Alarcón regresa con el grupo sin duda la felicidad prolifera en el estado verde y blanco y es que el de Arroyo de la Miel ha vuelto a entrenarse con sus compañeros después de unos días de aprovechar que estuvo sancionado en la última jornada y prepararse a punto físicamente va a estar sin ningún tipo de problema ante la Unión Deportiva Almería era recibido por con supuesto con sus compañeros con mucho cariño como Marroca que lo abrazaba o Aitor Ruibal que tenía que aguantar sus bromas pero el que también ha vuelto y es una noticia también por supuesto del todo positiva para Pellegrini es Héctor Bellerín el lateral catalán tras prácticamente un mes fuera de los terrenos de juego ha regresado a los entrenamientos evidentemente tendrá más difícil llegar a la Unión Deportiva de Almería pero quién sabe si podría estar o ser de la partida incluso en los próximos partidos ahora mismo el puesto está custodiado por Yusuf Sabalí el que sí va a estar también ante la Unión Deportiva de Almería es Germán Petzela el central que acababa con alguna molestia el encuentro ante Osasuna está totalmente recuperado así lo ha mostrado en la sesión de hoy incluso volumeando con su compañero de zaga Chadi Riaz y por lo tanto va a poder apuntalar la defensa de Pellegrini no podrá contar así el ingeniero con Rodri Sánchez el media punta no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros aunque eso sí ha estado presente en la charla con lo cual no podemos descartar que se recupere en los días que quedan hasta ese partido del próximo domingo a las 9 de la noche y pueda ser de la partida incluso por supuesto entrar en la convocatoria y precisamente en el Sevilla Fútbol Club les mostramos ahora unas imágenes inéditas no vistas desde dentro del vestuario en lo que fue la victoria contundente de los de Nervión ante el Granada en el último partido ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Este jueves 9 de mayo se presenta sin precipitaciones ya que durante este día se espera un panorama con nubes altas. Las temperaturas no cambian demasiado registrando un valor máximo de 32 grados y una mínima de 16. La dirección este soplará ligeras brisas de viento. Este miércoles 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario. En España se diagnostican unos 3.600 nuevos casos de esta enfermedad cada año. A través de la información, la sensibilización y la concienciación se busca facilitar y diagnosticar más temprano, ya que el 80% de los casos de este cáncer se diagnostican en estadio 3 o 4, alcanzando la mortalidad el 60% de estos pacientes. Esta es una de las campañas que la Asociación de Afectados por el Cáncer de Ovario saca para pedir los mecanismos necesarios para la detección precoz y la visibilidad de este tipo de cáncer. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.